El tercero del campeonato, Pereira, dos, Oncecaldas dos, hubo muchos disturbios, terminado el partido. Pena máxima sobre Sierra, Richard Páez, jugador venezolano, que va a estar el próximo sábado, contra Colombia en Maracaibo, y el uno a cero. Va a empatar Dayro Moreno, dejó un equipo de Oncecaldas aquí, el otro viajó esta mañana a México. Dayro, de media chilena, buen gol, uno a uno, la puso al palo izquierdo. Un cabezazo, el pivoteo de Julián Vázquez, que debutó con el Oncecaldas, el gol del Pereira, un cabezazo contra el piso de César Martínez, nada puede hacer el arquero Mesa. Y aquí viene el empate de Erle Alcázar, otra vez Julián Vázquez participa de la acción. Julián acaba de llegar.